Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Storm Silver Egglock Y bueno, en el anterior episodio simplemente comenzamos la aventura y ya tenemos a nuestro Pokémon inicial Recién salió un huevo que es LG, el Rotom Y bueno, vamos a coger este... este... Bonguri, por favor, hay que coger este Bonguri, sí o sí, es de vital importancia Nada, es un Bonguri verde, o sea, creo que valía para hacer Amigo Balls o algo así, no me acuerdo cómo era el nombre Creo que era Friendball en inglés, pero en español no estoy muy seguro de cómo se llamaban Y nada, teníamos que ir a la casa del señor Pokémon Y poquito más, la verdad, estoy grabando el primer o segundo episodio en el mismo día Así que no habré visto qué tal acogida habrá tenido la serie, pero estoy seguro de que habrá tenido buena acogida Porque sois muchos los que mandasteis huevos de Pokémon y tal Así que espero que os esté gustando y que os guste también Ah, burbuja, tienes que hacer burbuja, no, fuera Vamos a hacerle otro Impact Trueno y ya basta A ver si subiéramos a nivel 6 estaría bastante interesante 5 de 4, sí, deberíamos subir, ahí está Vale, tenemos ya nivel 6 Vamos a coger este objeto Así por ser que no nos molesten mucho los Pokémon salvajes Un antídoto, ok Creo que los objetos no están cambiados con respecto al juego original Por cierto, me parece que va un poco lento el texto Ah, claro, es que va... Ah, es que no lo he cambiado Ah, claro, como en el anterior episodio cambié la partida y tal Pues no me había acordado, vale Cambié la partida cuando hice que cargaran los huevos en las cajas Que al principio no estaban Vale, vamos a continuar Oh, Dios mío, ¿por qué tenéis que aparecer todo el rato? ¡Qué pesados! Bueno, al menos son sus kits que son bastante fáciles de debilitar Con Impact Trueno O sea, con un par de Impact Trueno ya están hechos, así que Vamos a matar a este De un golpe no lo creo, pero... Oh, sí, 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 pues mira Es que es modesto el rótomo, o sea Es de naturaleza modesta que le sube el ataque especial, así que... Debe ir bastante bien De todas formas, ahora que lo pienso Nos va a venir muy bien para el primer gimnasio Vamos a coger este Bonguri antes de hablar con Cintia Que no sé muy bien qué hace ahí, pero bueno A Bonguri Rosa, que esto era para una... Love Ball o algo así se llamaba Amor Ball o algo así, no estoy seguro Oh, hola, el señor Pokémon dijo que estaba esperando a un entrenador joven a que llegase Eh... ¿Por casualidad tu nombre es Soul? Sí, 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 la verdad es que sí Qué casualidades tiene la vida Ya veo, imagino que eres el entrenador que está esperando el señor Pokémon Mi nombre es Cintia Soy una entrenadora Pokémon que es procedente de Shin Bueno, campeona de la liga de Shin Pero vamos, es lo mismo entrenador que campeona, da igual Eh... Cuéntame, Soul ¿Has oído alguna vez una historia... Que habla sobre un cuento del entrenador legendario? Eh... No Te lo explicaré brevemente La historia habla sobre un cuento de cómo un entrenador viaja por las tierras de Yoto y Kanto Capturando todos los Pokémon que son conocidos hasta el momento Captura los Pokémon más básicos Y... Ah, captura desde los Pokémon más básicos hasta los más míticos Eh... Y qué sé, qué tal... Que hay un momento en el que se enfrenta al dios Pokémon One versus One Vale La arqueología en la región de Yoto Habla sobre la existencia de su historia, no sé qué Es interesante, la verdad Gracias por escucharme La verdad es que su historia es bastante... Un poco estúpida, pero bueno Eh... ¿Sabes? Me recuerdas a un entrenador que conocí en Sino Eh... Quizás no lo sepas todavía Pero creo que eres... Eh... Capaz de hacer grandes cosas Eh... De hecho, me gustaría ayudarte a alcanzar tu máximo potencial Toma, déjame darte un regalo ¡Uh! Un Eevee La lástima es que lo tenemos que cambiar por un WoW Pero... Bueno Eh... No... ¿Para qué le voy a dar un MoP? Si... Si... No sé ni para qué se lo di al todo a él Pero bueno El hecho de que Libby tenga muchas evoluciones Lo convierte en un Pokémon bastante interesante Eh... Y... Me pregunto ¿Qué le vas a decir evolucionar? ¿En qué le vas a decir evolucionar? Eh... Volveremos a cruzarnos, Soul Pero hasta entonces... Adiós Vale Pues voy a ver un momento a Libby ¿A qué nivel está? Cinco A ver Queerkinator Que es... Vale, es... Neutra Conactability Ok Vale Pues luego lo cambiaremos Luego lo cambiaremos por un WoW De momento vamos a hablar con el señor Pokémon Para no tener que dar tanta vuelta Y esta charla imagino que será igual Oh, debe ser Soul Eh... Yo era quien mandó el email al profesor él antes Y ahora creo que nos da el WoW de Pokémon A ver Esto es lo que quiero que el profesor él examine Y nos da el misterio El huevo misterioso Que es también el mismo que nos daban en Soul Silver Hargold Así que tampoco Eh... Un amigo mío de Ecrutic Creo que es de Trigal Creo que Ecrutic City Creo que es Ciudad Trigal No estoy seguro Eh... Apuesto a que... No puede ser contra este tipo de huevos en Yoto Eh... Pensé que el profesor él quizás Sería capaz de decirme lo que es Es el mejor en cuanto a investigaciones sobre la evolución de los Pokémon Es una frase del profesor, el famoso profesor Oh, que está allá al lado Eh... Vas a volver a ver al profesor él Vas a regresar al laboratorio de él Eh... Aquí, toma Los Pokémon deberían tener un descanso Vale Ok Nos curan los Pokémon Lo cual no lo necesitamos para nada Pero bueno Yo qué sé Es... Es Pokémon Nos van curando cada dos segundos Hay que... Hay que aceptarlo Y con eso soy el profesor Ol Eh... El profesor Olm Es una mezcla Es una mezcla entre Oak y Elm El profesor Olm, ¿no? Eh... Soy el profesor Oak Un... Un... Ah... Investigador de Pokémon Así que eres Soul Estaba visitando a mi amigo señor Pokémon Y oí que estabas... Ah... Arrán y arrán Eh... Que estabas, eh... Llevando un encargo del profesor Elm Así que esperé aquí Oh, ¿qué es esto? Un Pokémon raro No, sí, desde luego Es raro empezar con un Rotom Y que lo digas Ya veo Eh... Debes estar ayudando al profesor Elm En la... En su investigación Imagino que entiendes Por qué el profesor Elm Te dio este Pokémon No, en realidad no me lo dio él Me lo dio a su guitarra con un huevo Pero... Bueno Eh... Debes... Bueno, tratarás a tus Pokémon Con amor y cariño Por lo que parece Ah Eh... Parece ser bastante De confianza Eh... ¿Te gustaría ayudarme? Imagino que sea con su investigación ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex Eh... Automáticamente Graba los datos de Pokémon Es una enciclopedia de alta... Tecnología Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale Esto vamos a dejar de leerlo Porque... No tiene ninguna importancia Se va... Eh... Hacia Trigal A su... A su... Eh... Programa de radio Y ya está Nos da el número de teléfono también Por si necesitamos Cosa que... Creo que no necesitamos Pero es igual Bueno, y ahora aquí es cuando viene la llamada desesperada del profesor Elm De que le han robado a un Pokémon ¿Verdad que sí? Sí, es un desastre Es terrible ¿Qué debería hacer? Oh no, por favor Ven aquí cuanto antes Vale Ah... Vamos a venir... Vamos a venir por aquí Ah... Tío Siempre salen Pokémon ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, bueno Otro... Otro de ilus La verdad es que nos vienen bien los tailo Esta ruta la verdad está bastante bien para entrenar a Rotom Porque... Tiene Pokémon voladores y Pokémon de agua O sea, tiene los subskits y tiene... Eh... Los tailo Que va a estar... Bastante bien para entrenar Porque de un impact trueno nos los cargamos Somos más rápidos además Así que... No recibimos daño Está muy bien Vale, vamos a continuar Otro Pokémon ¿Por qué? ¿Por qué aparecen tantos? Oh, Metapod Bueno, este... Oh, este... Este sí lo voy a matar porque... Con este subimos de nivel seguro Con este subimos de nivel seguro Porque Metapod da muchísimos puntos ahora... A niveles bajos Y encima hace fortaleza Por lo tanto... Eh... El impact trueno como es un ataque especial Y fortaleza de... Eh... Aumenta la defensa física Pues... No se ha afectado Así que... Con este golpe también lo vamos a matar Directamente... Y ya está Ahora debemos subir a nivel 7, ¿verdad? Sí Ok No sé qué ataques debe aprender Rotom La verdad Nunca he entrenado a un Rotom desde un nivel tan bajo Así que no sé Eh... No recuerdo si en este juego se podía cambiar la forma Creo que sí Y espero que se pueda Porque... Me vendría muy bien Porque Rotom es un Pokémon que se adapta muy bien a los equipos Porque siempre te puede cubrir una necesidad en plan Necesitas ataque de fuego Pues lo conviertes en su forma de fuego Eh... Necesitas un ataque... Yo qué sé De tipo agua Pues... Lo conviertes en su forma de agua A forma... Eh... ¿Cómo se llamaba? La forma lavadora Vale Pues... Vamos a cambiar el Eevee Que hemos conseguido antes Así que... Vamos a ver Vamos a lanzar los dados Y a ver qué sale Un 2 Vale Vamos a la caja 2 Otra vez A la caja 2 Y... Nos sale ahora un 4 Vale 4 Y 1 Ok Chispa A ver qué es lo que será Chispa A ver qué será Qué será Qué será Qué será A ver Qué poco me chispa Pero... Pfff... Otro eléctrico, eh Me da que va a ser otro eléctrico No hace falta ser muy listo Para saber qué chispa es Es nombre de un Pokémon eléctrico A ver Chinchou Bueno Pues no está mal Al menos tenemos también un Pokémon de agua Pero es eso Otro Pokémon eléctrico Vamos a ponerle chispa Ay, se me ha olvidado Quitarle el objeto Y creo que el anterior También se me ha olvidado Ah Mierda Bueno, es igual No pasa nada Que yo creo que no tenía ninguno O sí No sé Ah... Chispa estará a nivel 5 Vamos a ver qué tal es Suba ataque y baja velocidad Y... Es bastante regulero Es bastante regulero Bueno, al menos tiene Discharge Que era chispazo Y burbuja Así que tenemos un ataque Eh... De stat por cada tipo Así que está bien Bueno Pues vamos a subir los niveles He tenido que cortar un momentito No sé si lo habréis notado Porque me habían llamado al teléfono Así que... Ah... Vamos a subir los niveles 3... 4... Y 5 Vale Pues ya está Ah... Creo que... Ah, bueno, claro Es que ahora toca la lucha con el rival Iba a decir de poner a Chispa el primero Pero creo que mejor no Creo que mejor no Porque... El rival habrá cogido a Chicorita Claro Si yo cogía a Totoy Sí, pues nada Voy a... Voy a ir con Rotome Y ya está Y ahora llegamos a Chispa Oh, tienes un Pokémon del laboratorio Menuda... Menuda desperdicio Ese Pokémon es demasiado bueno Para un... Capullo como tú Eh... No pillas lo que estoy diciendo No lo captas Bueno, yo también tengo un Pokémon Te enseñaré lo que estoy... De lo que estoy hablando ¡No! No te bajes los pantalones No A ver Eh... Chicorita Tal y como esperaba Vale Eh... Malo es que tendré que hacerle... Voy a hacerle re confuso Vamos a hacer un capullo Y le voy a hacer rayo confuso Y luego voy a ir con... Eh... Impresionar Aunque Impresionar no va a quitar demasiado Pero bueno Quizás haga más daño que... Eh... El Impactrono Pero no estoy seguro Voy a hacer... Impresionar A ver Bueno No está mal Voy a ver cuánto quita... Impactrono Oh, Dios mío Se está pegando todas las veces Esto me viene fenómeno Oh, lo estás... No me ha dado tiempo a leerlo Bueno, pues nada A ver cuánto quita esto Ah, bueno Quita más o menos lo mismo En verdad Vale, ya se ha ido la confusión Pero ya da igual Ya da igual Porque lo voy a matar De este golpe Lo matamos ahora De un Impactrono Y ya está Fuera Adiós, Chicorita Bien Bien, pues... Ah... Vale Feliz hara que has ganado Bla, bla, bla Ah... ¿Quieres saber quién soy? Voy a ser el mejor entrenador De Pokémon del mundo Ya, bueno Eso dicen todos Y luego... Mira, joven chano Se queda con su Rattata Bueno, Rattata Es admirable La verdad Eh, dámelo Es mi tarjeta de entrenador Oh no, viste mi nombre Está vacía porque no tienes nombre Pero bueno Ah... Vamos al laboratorio Que remedio Ahora creo que es cuando nos dan las Pokébol Así que podemos atrapar Otros dos Pokémon A ver si lo podemos hacer en este episodio Porque me molaría bastante poder hacerlo En plan... Podemos atrapar Pokémon en esta ruta Y en la siguiente también Y como tenemos a Rotom con Onda Trueno Pues nos viene fantástico La verdad Nos viene fantástico Porque... Los paralizamos y ya está ¿Quién eres? Estamos investigando El... El caso de un Pokémon desaparecido aquí Regla número uno Cual... Cualquiera que lo hizo Eh... Vuelve a... O sea, imagino Cualquier criminal vuelve al lugar del crimen ¿No? Oh... Oh, Dios mío Así que debes ser tú El que lo hizo Y ahora viene Lira Tu indignada Espera un segundo Él no tiene nada que ver Yo lo vi Era un chico con el pelo rojo Eh... Mirando a... Vale... A través del edificio Imagino Mirando dentro del edificio ¿Qué? ¿Has combatido contra un chico así? Eh... Él debe ser el que lo ha hecho Eh... ¿Conseguiste averiguar su nombre? ¿O conseguiste su nombre? Pues... Vamos a llamarlo... Silver Porque es como se llama este chaval Creo que era en el manga Que se llamaba Silver Creo que sí De todas formas En los juegos creo que también se llamaba Silver Así que no estoy muy seguro Pero sé que Silver era el nombre Así que... Vale, ya se va el Poli El Poli En su historia de Polis y Cacos Soul Me alegro de... De que entendiese que tú eres inocente Nos vemos luego Vale Ya tenemos que darle algo al profesor Elm Al profesor Elmo Soul, esto es terrible Oh, sí Eh... ¿Cuál era el descubrimiento del señor Pokémon? Eh... Le he dado el misterioso Va de huevos La aventura, macho Hay huevos por todos lados Y no lo digo porque solamente hay hombres Ahora mismo en el laboratorio Eh... Oh, este es un huevo, ¿no? Eh... Este huevo debe ser algo... Eh... Que no he visto nunca Eh... De todas formas es todavía un huevo El señor Pokémon está siempre fascinado por los huevos Jeje En fin Eh... Bueno Eh... Desde que nos lo di a nosotros Eh... Debemos intentar averiguar Cuál es su secreto Eh... Me lo quedaré por un tiempo Para averiguar más sobre el huevo ¿Qué? Eh... ¿Prosor Oak te dio una Pokédex? ¿Es eso cierto? Oh, es increíble Es muy bueno Él es muy bueno El Prosor Oak Ah... Viendo el potencial de... De la gente como entrenadores Oh, Sol Eh... Sabía que eras un poco diferente No soy gay Pero bueno Eh... Las cosas van a ser divertidas Tus Pokémon Parecen realmente quererte Así que ¿Por qué no vas a aceptar el reto de los gimnasios Pokémon? Eh... Si te las apañas para derrotar a los líderes de gimnasio Podrás desafiar a la liga Pokémon y a su campeón O no Oh, Dios mío Ese o no lleva... Lleva ahí un poco de pólvora incendiada, eh Eh... Que es, eh... Ciudad... Malva Joder Sol Eh... Enfrentar... Enfrentarte a los gimnasios Eh... Será un... Largo... Una larga travesía Antes de que te vayas Eh... Asegúrate de hablar con tu madre No Estamos con los chistes de madre Por todos lados Por cierto, por cierto, por cierto Oye, 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 oye ¿Tú no me dabas las Pokéballs? Eh... No Pues na Pues na Aquí nadie me da Pokéballs O es que las debo tener ya No creo, ¿No? No debo tenerlas No, no tengo No tengo las Pokéballs Que me estéis comentainer Que me estéis comentainer A ver, mamá ¿Qué pasa? Ah, así que te vas de una aventura Ok Eh... Te ayudaré también Eh... ¿Qué puedo hacer por ti? Eh... Lo sé Cada vez que recibas dinero Mágicamente recibiré yo parte Para ir ahorrándotelo Pues no No me da la gana Nope Necesito todo el dinero que pueda Así que Eh... Por... Como el juego es bastante complicadete He decidido no poner ninguna restrición En plan de usar centros Pokémon X veces Ni tampoco de comprar medicinas Así que Porque tampoco sé lo que aparece aquí O sea No sé las medicinas que aparecen aquí Porque es un hack Y no sé si están cambiados y tal Así que Sería un poco locura Vale, aquí está Lira Sol ¿Puedes capturar Pokémon? ¿Puedes capturar Pokémon? Ah... ¿Salvajes? Pues no... ¿En serio? ¿En serio me vas a venir ahora? ¿En 2015? ¿A enseñarme cómo capturar un Pokémon Lira? ¿En serio? Ay, por Diosito ¿Por qué me haces esto? Ah... Vale Lo hice demasiado rápido Eh... Eh... Oh... ¿Sabes? Creo... Imagino que ya lo sabrás Te voy a dar esto Mejor hack de la historia Solo por eso Solo por eso ya es el mejor hack de la historia Dios, es que es verdad Es que es estúpido Que te enseñen cómo capturar Pokémon en cada juego O sea, es... Es súper estúpido O al menos que no te dé ni siquiera la opción de... Yo qué sé De... Es decir Eh... No, ya sé O sea, no quiero que me lo enseñes otra vez Así que Eh... Vamos a hacer un Onda Trueno Y no sé si bastará esto para... Atraparlo Espero que sí Porque me gustaría... Tener más Pokémon en el equipo Para poder al menos elegir Qué Pokémon quiero Pokébol A ver Si lo conseguimos atrapar Es un Ratdata O sea... No he dicho nada Aguantarán... Es que no me la quiero jugar Voy a cambiar Voy a sacar a Chispa Y voy a hacerle un Burbuja Burbuja sí que no debe matarlo Además que Chispa no está tan roto como el Rotom Rotom, Rotom Vale, ya está Ya he hecho la gracia de turno Eh... Burbuja Quick Attack Ostras Cuidado, eh No, no quiero que muere tan pronto Vale, burbuja ¿En serio? ¿Quita solo eso? ¿Solo quita eso? ¿Te voy a hacer un supersónico? Si le doy, claro Ya es otra, vale, está paralizado, perfecto Voy a hacerle otra burbuja Ya está, porque no me la voy a jugar Vale, suficiente, yo creo que ya Voy a cambiar ahora, sí que sí O sea, ahora que me ha hecho un látigo No me voy a quedar Vamos a cambiar por Rotom Y así lo conseguimos atrapar A ver Vale, la cajera me afecta Obviamente soy tipo fantasma Así que esperaba, por cierto, me acabo de dar cuenta Nos han dado 15 pokeballs Lo cual es una burrada Normalmente nos dan 5 al inicio de la aventura O sea que, vale, Rattata ya está Rattata ya está capturado, genial Genial, ya tenemos otro pokemon más para intercambiar No creo que me vaya a dar tiempo a hacerlo todo en este Porque no tengo tanto tiempo ahora mismo Así que no puedo grabar episodios tan largos Lo cual me jode un montón Pero bueno Voy a intentarlo al menos A ver, vamos a venir a esta ruta A ver si podemos acabarlo antes de que sean 25 minutos Creo que estaría guay A ver Ruta número 46 4, 6 A ver que nos aparece por aquí Spearow Vale Joder, otro al que no le puedo hacer nada con Rotom Qué putada, tío Bueno, voy a hacer la onda trono Obviamente Y luego le haré rayo confuso A ver qué tal Picotazo, vale Ok Rayo confuso otra vez Bueno, otra vez no Rayo confuso directamente Porque no lo habíamos usado antes Me gustaría mucho que te pegases a ti mismo Para empezar a perder vida Porque yo no te puedo pegar Y no quiero sacar a Chinchou Porque me lo matas Seguramente Vale Lo bueno es que nos han dado tantísimas pokeballs Que no tengo miedo a quedarme sin pokeballs Ahora mismo Así que Está muy bien Venga, 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 venga Bien Vale, ya está Vale, ya tenemos otros dos pokemon más para meter al equipo Así que genial Genial Está muy bien Está muy bien Está muy bien Vale, venga Vámonos No, no quiero darle ningún mote Vámonos de aquí Vale, tenemos dos pokemon para cambiar A ver si esta vez tenemos un poco más de suerte Y no acabamos sacando otros dos pokemon de tipo eléctrico Porque esto más que un Más que un iglo Va a parecer un monotín de tipo eléctrico Así que A ver Oh, el dios Bidoof El dios Bidoof A ver Vámonos Vámonos de aquí No, tío, otra vez Voy a acelerarlo esto un poquito No quiero No me gusta acelerarlo Pero bueno Vale, vamos allá Vale, vamos a sacar Los dos pokemon que van a salir de los huevos Y ya está Vamos a ver Ya lo subiré de nivel yo en un momentito O sea, no hay problema O sea, no vais a perder nada por ver a A una persona usando tres caramelos raros en cada pokemon Así que Bien Dados Caja número Uno Mira, justamente estamos ya Fila número Uno Y huevo número Tres Vale Pues huevo número tres Dacter No sé lo que debe ser Vamos allá Vamos a salir Y ahora Exit the box Yes Voy a mirar Antes que nada Que no se me olvide Por favor Si tiene un huevo el pokemon Por favor O sea, tiene un huevo Si tiene un objeto No tiene objeto Vale Ok Lo cual, pues bueno Está bien O sea, la gente puede mandarlo con objetos Y no objeto a mí me da igual Vale A ver, vamos a ver qué es Dacter Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es Algo interesante, por favor Es un Mudkip Es un Mudkip Shiny Wow Mola Mola bastante Vale Pues será Dacter De todas formas revisaré A ver si he puesto bien el nombre luego Pero creo que sí Creo que está bien puesto Dacter Vale, vamos a ver ahora No, no, no Quiero usar eso Dacter Con cabezazo Bueno, cabezazo no Golpe cabeza Es defensivo, vale Acuacola Golpe cabeza Gruñido y placaje Vale Y la habilidad torrente Obviamente Y sin haberlo buscado Me ha salido un pareado Vale Un pareado es una rima Estúpida Pero bueno Vale, vamos de nuevo Al PC Y vamos a Por el siguiente Pokémon Los dados Dicen que es La caja La cajera La cajera, eh No la caja La caja número Dos Ok No, dos Perdón He tirado El dado que no era Vale, ahora sí Caja Caja número Tres Ok Que había Había tirado sin querer El de las seis Así que No lo vamos a dar por válido Además que la caja tres Es muy bonita Y no la hemos tocado todavía Hombre Así que bueno Fila número Dos Y huevo número Cuatro Sergio Mateo Sergio Mateo Así tal cual Así sin más Bueno Yo creo que es El nombre Del huevo Y no el del Pokémon Voy a revisarlo Un momentito No Date quieto Date quieto Quieto A ver Es un Mario Sergio Mateo O sea, sale tanto Lo voy a llamar Sergio Porque no puedo ponerle tanto Ah, por cierto Por cierto Y un objeto Antídoto Mierda Es que no se lo puedo quitar No se lo puedo quitar, tío Bueno Para un antídoto No nos vamos a morir Así que Vamos a acelerar esto Y a ver qué es lo que sale A ver qué Pokémon Nos ha enviado Sergio Mateo Voy a tener que llamarlo Sergio Porque Sergio Mateo No, acá A ver Además que es un nombre muy largo Vamos a llamar Sergio Ya está A ver, por favor Por favor Venga, vamos Venga Uno, dos Uno, dos Ábrete Vale, ok A ver A ver qué nos han enviado A ver Qué tenemos esta vez Qué es Qué es Qué es Qué es Es un Riolu Es un Riolu Mola Vamos a poner el mote Vamos a llamarlo Sergio No le pega mucho a Lucario Pero bueno No dejaremos tal cual En fin Vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado El episodio de hoy Podéis compartirlo con vuestros amigos Darle un like Suscribíos al canal Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Store Silver EGLOG ¡Adiós!